¡Cantada alegres a Dios, habitantes de toda la tierra! Con decir su nombre, cantar canción nueva, porque es para siempre y grande su amor. Anunciamos a los pueblos, sus grandiosas maravillas. Porque hoy no hay un Dios más tarde, el himno de gloria que Dios te da. ¡Aleluya! ¡Mirán tan grande su amor! ¡Aleluya! 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 ¡Todos queremos cantar! ¡Dando la gloria y la honra al gran Rey de Gloria y su majestad! ¡Aleluya! 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 ¡Mirán tan grande su amor! ¡Aleluya! 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 Árboles, patas, sur la mar Y los ríos, las corrientes Dame la pared a unos meses Y sus madrieras, árabe a Dios Aleluya, mi carne, cuán grande es su amor Y los alabro a su hijo Alguien que crea que me da salvación Aleluya, mi carne, cuán grande es su amor Y los alabro a su hijo Alguien que crea que me da salvación